Saludos amigos, para esta ocasión les voy a mostrar unos posters lenticulares de Angry Birds Y bueno, a mi me llama mucho la atención como los videojuegos de repente se vuelven tan populares como lo fue esta Bueno, este juego en celulares que tuvieron su caricatura, sus tazos, infinidad de figuras Productos como jabón para manos, en fin Miles y miles de productos ya que el juego era muy muy popular Y de repente pues su fama decayó y pues bajaron todas estas cosas al punto de darlas muy económicas Estos posters lenticulares, dice aquí contienen una figura grande y dos pequeñas A mi me costaron 10 pesos en una pues digamoslo así como segunda Pero son productos nuevos, más bien son saldos Y es interesante como fue tan popular y de repente ya pues no Y bueno, ahora con la segunda parte probablemente vuelva a ser popular No quiere decir que la gente que lo jugó pues ya no le guste Es precisamente que pues a lo mejor le faltó ahí más empuje Y bueno, son lenticulares, este particularmente lo que tiene es que mueve los ojos Pero al parecer con esta luz y la cámara no nos da, ¿verdad? Vamos a ver las otras figuras, las pequeñas Pues no tengo las dos manos desocupadas Y bueno, aquí tenemos este Este se ve que cierra los ojos, miren, nos abre Les digo, es muy difícil encontrar el ángulo correcto para la cámara Y la última de este sobre Ah pues si, yo la había sacado Ya la ando intentando sacar Lo mismo en esta, ponen los ojos en blanco Son muy bonitas, son de plástico y bueno, tienen ahí pues calcomanía Bueno, pegamento para pues pegarlos en la pared Porque recuerden que estos son en realidad posters Entonces la otra, la otra figura Este, acá no la voy a sacar del pobre para que esté más rápido Lo mismo Tiene ahí un poco en los ojos, ahí si se nota, miren No toda la figura es lenticular pero es como metalizada Y por dentro tiene la misma roja Y esta otra azul Esta lo que mueve es el pico Lo abre Lo cierra Ese ruido es precisamente por el tipo de material Al tallarse El material tiene ese sonido Y bueno amigos, espero que les haya parecido Particularmente interesante este Si es que alguna vez fueron fans De Angry Birds Y pues de este videojuego De la serie De los tazos Que ya pronto mostraré mi colección de tazos De esta Pues de este videojuego Los he estado acomodando Porque la verdad tengo muchos de esta serie Pero tengo muchos repetidos Entonces, pues los he estado acomodando Entonces dentro de poco Se los mostraré Nos estamos viendo En un próximo video ¡Gracias!